De pequeños muchos soñamos con volar, pero al crecer son pocos los que logran pilotear un avión o un helicóptero, más cuando se trata de uno de las Fuerzas Armadas. Ella es la piloto aviador Garduño, tiene 28 años y a su corta edad ya es teniente de Fuerza Aérea. Originaria de Texcoco, Estado de México, cuenta cómo fue que le nació la inquietud por formar parte de las Fuerzas Armadas de México. Bueno, yo vivía en Oaxaca y había una base aérea cerca de mi casa y pues me impactaban los helicópteros y los aviones que aterrizaban ahí y además los soldados, cómo ayudaban a la gente de mi comunidad. A 10 años de haber ingresado a la Escuela Militar de Aviación y 9 cuidando el cielo mexicano, la teniente Garduño define su experiencia como un piloto aviador con una palabra, increíble. De hecho ha sido increíble ya que junté dos de mis sueños, ayudar a México y volar un helicóptero como el Black Hawk. Agregó que tener la oportunidad de haber egresado de esta institución militar es una gran oportunidad, sobre todo para las mujeres, porque es una de las escuelas más importantes. Derivado de su vivencia, la teniente Garduño motiva a los jóvenes a prepararse en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos para formarse profesionalmente, a la par que sirven a la nación. Si ustedes quieren ser pilotos, médicos, enfermeros, enfermeras, tenemos oportunidades en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y pueden entrar todos los años, se abren en enero todas las convocatorias para las escuelas. Desde el 2007, planteles como la Escuela Militar de Aviación y la de Especialistas de Fuerza Aérea permitieron el ingreso de las mujeres para desarrollarse como pilotos aviadores, controladoras de vuelo y en la Licenciatura de Meteorología Militar, asimismo como parte de las acciones de inclusión. En el 2018 se permitió que los hombres ingresaran a la Escuela Militar de Enfermería. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Informativo Nuevo León, Cintia Lizondo. CC por Antarctica Films Argentina